¡Aquí te lloraba, viviste en la monotonía! Y te escuché hablar, pero era el que te entendía Y me rompo ese corazón, oro de duende, y ahora comprendo el valor Y no sé jamás los defectos, compré testos, en cambio, siento el lincón A ver el día que lloré, me he visto que tengo que finir, que no pude ser yo Y él lo cruce, en un hijo, en un palco intermitir, me atrumpir la pantalla por la tumba Y me dejó la encarga en un momento, en un chiquillo, porque de ser así, trae con compasión Me falta valentía, málaga en un tiro al pelado, con un chiquillo de sol y 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